Fernando de la Rosa de ESPN, estamos en vivo. ¿Qué le deja a un partido tan cerrado, tan trabado, y que en los últimos minutos, con un penal que ustedes ya verán después, les roban o les quitan un punto en los últimos minutos? ¿Cómo lo deja el partido, el esfuerzo del equipo y lo que hizo su equipo? Buenas noches. Bueno, le agito la opinión de que todos estos partidos de esta última fecha van a ser así, en esa tónica. Partidos muy equilibrados, partidos donde no hay distancias, donde ningún equipo brinda espacio. Yo creo que eso fue el reflejo de lo que son dos selecciones que están en un buen nivel, dos selecciones de un buen trabajo, con grandes hombres, y que quizás en esa situación se definió a favor de México, ¿no? Pero hay que tener cabeza fría, saber que esto se resuelve el 14 de octubre, confiar que tenemos un excelente grupo de jugadores y que se está haciendo un buen trabajo. Bueno, hoy le correspondió ganar a México y creo que está todo claro. Por favor, no primero. Muy buenas noches, Jenny Fernández, su La Visión Honduras. Profe, triste por el resultado, tres puntos que se perdieron de visita. A esta altura de la eliminatoria todavía no se logra encontrar la fórmula para ganar de visita. Y para Wilson Palacio, felicidades, un gran papel. ¿Qué nivel el que está mostrando? Por supuesto, todo lo que ha aprendido en el fútbol inglés. Sí, creo que nos ha faltado ese juego, a excepción del que hicimos quizás en Montreal en la fase cuadrangular. No hemos vuelto a tener esa claridad para reaccionar, para definir un partido como el que hicimos aquella vez. Y hoy creo que estuvimos ante un rival que siempre va a ser fuerte en su casa, que lo impone. Y bueno, es un aspecto a mejorar para el futuro. Bueno, primeramente, buenas noches y muchas gracias por el halago. Pero la verdad que el equipo mostró un buen papel para mí, un buen desempeño. La verdad que gracias por el halago. Jorge Cardona, del diario Deportivo 10. Wilson, qué bien que hoy, no sé cuántos, un año parece, que vuelves a hablar con la prensa. Te felicito. ¿Qué sientes? Estar cerca también del Mundial, aunque hoy se pierde. ¿Qué le dices a esa afición hondureña? ¿Qué mensaje le manda Wilson para esos 7 millones de catrachos que hoy estuvieron pendientes de ese juego? Bueno, la verdad no te puedo decir que estamos muy tranquilos porque eso es mentira. Sabemos que la derrota siempre duele. Y no te puedo decir, como dijo el colega de ustedes, tenemos que ver el penal, que la verdad para mí fue muy dudoso. Tengo que verlo. Bueno, escuchamos un poco a Reynaldo Rueda, se oía lejos. Y a Wilson Palacios. Rueda dice que Honduras mostró el nivel que ha tenido, que no mostró el mejor nivel. Que jugó muy atrás, pero que todo se decide el 14 de octubre. Y que hay que tener cabeza fría. Que hay que tener cabeza fría y que todo se decide el 14 de octubre, que es el día final de eliminatorias. Es un miércoles. O sea, él espera que todavía haya cambios en las posiciones entre Estados Unidos, México, Honduras y Costa Rica. Ahora, también hay que entender una cosa, y yo soy un crítico duro, en este caso contra el técnico de Honduras, contra la postura que tuvo Honduras aquí. Pero ellos tienen 26 años sin ir a un Mundial. No van a un Mundial, es de España 82. España 82. Están muy cerca de lograrlo. Y hoy, en base a eso, estaban buscando su punto. Vinieron a buscar el puntito. Se encerrarse. Se encerraron y pensaron que podían lograrlo. Pero hay formas, como lo decía Rafael, hay formas de encerrarse y hay formas de jugar. No puedes jugar todo el primer tiempo sin pasar la valla. Pero, José Ramón, los técnicos tienen la culpa de esto, porque vienen a fortalecer su trabajo, en lugar de arriesgar. Porque si le das chance a otros técnicos, a lo mejor tienen la oportunidad de ser más ofensivos. Pero sí, los técnicos tienen la mala costumbre de decir, vamos a sacar el empate y a ver cómo le hacemos. Todos atrás. Suazo pegó una carrera de segundo tiempo de 15 metros, que se notaba que por velocidad podría llevarse a todos. Pero lo hizo una vez en todo el partido. Pero no el premio en especulación. A la ventana, la ventana. Gracias, José Paulo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!